qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción gracias esta es de majo y da junto a músico esta canción está bastante salida del género que normalmente tocamos en este canal pero me gustó está movida está alegre pero podemos hacerla también una versión un poquito pianito y pues también se escucha bien entonces les voy a dar los acordes esta canción comienza en sol mayor luego la mayor luego si menor y fa sostenido menor más o menos la introducción iría algo así luego iría el verso de la canción a la primera estrofa iría sol la si menor y fa sostenido menor más o menos la primera estrofa iría algo así sin merecer nada todo diste tú por mí decidiste amarme sin pedir nada de mí las mismas notas sólo cambiaría la letra iría algo así y cómo responder a tan inexplicable amor con todo lo que siento con todo lo que siento y lo que llevo dentro luego iría el siguiente verso es básicamente la misma letra sólo que la canta el hombre entonces vamos a repetirlo más o menos como iría sin merecer nada todo diste tú por mí sin merecer nada todo diste tú por mí decidiste amarme sin pedir nada de mí otra vez la siguiente parte y cómo responder a tan inexplicable amor con todo lo que siento y lo que llevo dentro luego iría el coro sería igual sol la mayor si menor y fa sostenido vamos a ver la primera parte iría algo así yo te doy yo te doy gracias por tu misericordia te doy gracias por todo lo que has hecho te doy sol gracias la pues nadie más me ha amado como tú si menor como tú luego iría el rap con las mismas notas sólo que va más rápido voy a intentar hacerlo no sé si me va a salir lo voy a hacer despacio para que se entienda y para que no me confunda tanto pero vamos a ver si me sale jesús gracias por todo lo que has hecho porque palpita mi pecho sobre mi cabeza un techo camino estrecho pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho y luego va eres tú mi guía mi salida medicina para mis heridas esperanza para el que confía vivo agradecido está en mi vida luego otra vez te doy gracias las mismas notas por tu misericordia te doy gracias gracias por todo lo que has hecho te doy otra vez las mismas notas pues nadie más me ha amado como tú como tú y luego va el puente donde dice y cómo responder ahí sería sol igual la si menor y fa sostenido menor y cómo responder a tan inexplicable amor con todo lo que siento y lo que llevo dentro luego ya iría otra vez el coro y te doy gracias por tu misericordia te doy gracias por todo lo que has hecho te doy gracias y luego iría a la parte donde dice nadie que me ame cuide cómo lo haces tú nadie que me ame cuide cómo lo haces tú las mismas notas sol la si menor fa sostenido menor y luego donde dice cómo lo haces tú 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 nadie más me ama nadie más me ama como tú nadie 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 como tú y termina en sol perdón si no me sale exactamente igual cuando la canto la verdad es que está bien difícil así rapeada y toda la cosa pero pues me gustó la canción y quise traérselas al canal espero que les guste les sirva puedan tocarla donde ustedes deseen a lo mejor quieren tocarla en un servicio de jóvenes o convertir estos acordes en una melodía más de adoración no sé su creatividad es el límite espero que les guste les sirva y pues espero que también puedan suscribirse si es la primera vez que estás en este canal ya que se suben vídeos prácticamente todos los días y seguramente si revisas el canal hay algún otro vídeo que te pueda interesar así que suscríbete es totalmente gratis y si quieres apoyar aún más al canal puedes unirte a este proyecto en la parte de abajo donde dice unirse esta información te la voy a dejar en la caja de descripción por si quieres enterarte de qué se trata es una suscripción mensual que puedes aportar al canal pero todo eso está en la descripción al igual que mis redes sociales y mi otro canal por si quieres apoyarme por allá allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser que te interese ese otro contenido y pues puedes apoyarme por allá muchísimas gracias a todos los que me apoyan a los que ven los vídeos hasta el final no te olvides de dejar tu like para que YouTube comparta este vídeo con más personas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.